Los mellizos de un año y medio y otros dos hermanos de dos y cuatro años estaban solos en la vivienda de tres ambientes cuando ésta tomó fuego. El pequeño de cuatro logró sacar a uno de los mellizos y con ayuda de un vecino pudieron salir de la casa. A su vez, otro hermano de dos años fue rescatado por la policía, pero el pequeño de un año y medio fue hallado sin vida por bomberos en una sillita de comer. Tuvimos que abrirle el portón a la fuerza torciéndola porque estaba todo con candado y sacamos a dos chiquititos ahí, dos pequeños, que gritaban que faltaba uno y bueno, después no pudimos entrar, fuimos hasta donde pudimos. El trágico incendio tuvo lugar al lunes de tarde en el departamento de 33. La madre de los pequeños dijo que había salido a realizar un mandado cuando ocurrió el siniestro. El caso pasó a la órbita judicial desde la cual se situó a declarar a la mujer. Estamos dentro del origen de la accidentalidad dentro del lugar, es decir, si bien no ha finalizado la pericia no se ha encontrado ningún elemento que por el momento nos permita tener en cuenta la intencionalidad de este incendio. Sabemos de la presencia de los menores solos en el interior y de que uno de los mismos estaba manipulando un elemento con fuego antes del origen del incendio. El fuego produjo una afectación casi total de la casa. A una vivienda que contenía una carga combustible de consideración, ya que había una acumulación de elementos dentro de la misma, hablamos de la presencia de varios lavarropas, garrafas y demás, dispuestos en el interior de modo depósito, lo cual aumenta la carga de fuego significativamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!